¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver qué tan fuertes están los campeones top en este parche 12.14, así que comencemos. Empezamos con Shyvana, que está muy fuerte, de hecho diría que está demasiado. Si la vas a utilizar, házela como tanque y utiliza Abrazo Demoníaco, vais a ver la cantidad de daño y aguante que tiene. Aatrox también está muy fuerte, le pasa como a Rek'Sai en jungla, es de los típicos campeones que siempre van a estar entre muy fuerte o fuerte, es decir, en meta. A tankens lo han fastidiado bastante con el nerf que le hicieron, de hecho pasa a estar de los más fuertes a débil. Y esto se debe porque le bajaron el crecimiento de vida, que me parece un error muy grave para un tanque, y por otro lado le bajaron el daño a la pasiva. Yo creo que lo único que tenían que haber hecho es haberle bajado daño a la pasiva. Camille está fuerte, buena opción si quieres alguna campeona que tenga mucha movilidad y además daño verdadero. Seth, como ya llevo comentando desde hace más de un mes, pues necesita mejoras, de hecho actualmente está débil. Desde que implementaron el aumento de estadísticas, este campeón cada vez ha ido a peor. Y la voy a pesar de que es una campeona que tiene muchísimo daño, está muy débil, es muy fácil hacerle counter. Lo que tienes que hacer es irle quitando los tentáculos y cuando tira la definitiva, todo Dios, escapar de ahí hasta que se le pasen los efectos. Fiora está muy fuerte, también le pasa como a Camille, si queréis alguna campeona que tenga muchísimo daño verdadero encima, es de las mejores opciones. Jax está fuerte, si buscáis algún campeón que sea muy bestia en late, es decir que tenga muchísimo daño, es de las mejores opciones. Lo que pasa es que en early game no es que sea tan fuerte. Irelia también está muy fuerte, buena opción si queréis alguna campeona que tenga muchísimo daño desde el comienzo hasta el fin de la partida. Lo único que tenéis que hacer es primero cargar la pasiva y una vez cargada, atacar, porque vais a ver la cantidad de daño y velocidad de ataque que ganáis. Jax ha decaído muchísimo, de hecho está muy débil y además que tiene un 45% de raidwings. Cassiopeia está muy débil, principalmente porque en top es una línea demasiado larga, entonces es muy fácil que esta campeona se coma los gangs del jungla, además que no tiene nada de movilidad. Te la recomiendo mucho más en mid. Gnar está fuerte, buena opción si queréis algún campeón que sea por un lado a distancia y por el otro tanque. El problema que tiene este campeón es que depende mucho de la transformación para poder tirar la definitiva. Y obviamente si comienza una teamfight en algún momento en el que nosotros no estamos transformados puede ser un gran problema. Gragas está normal, buena opción si queréis algún campeón que tenga muchísimo aguante y además movilidad, lo que le convierte en alguien muy escurridizo. Gwende cae un poco en este parche y se queda en normal, buena opción si queréis alguna campeona maga que tenga muchísimo daño y además verdadero. Gunplan se mantiene fuerte, como ya sabéis le hicieron cambios para que sea mucho más débil en early game pero más fuerte en late. Garen está normal y Wukong está fuerte, son buenas opciones si buscas campeones que sean bastante fáciles de utilizar. Aunque de estos dos te recomiendo mucho más a Wukong porque es muy bueno para las teamfight, además de que tiene mucha movilidad. Y aquí tenemos al campeón más roto de este parche y sí amigos, es un Darius. Como ya sabéis este campeón en cuanto active la pasiva es una auténtica pesadilla porque gana muchísimo daño y encima su definitiva gana aún más daño y es todo verdadero. Así que ya sabes, a jugar con Darius, con Fantasmal y prender. Doctor Mundo está muy débil pero es muy buena opción si queréis algún campeón que sea tanque y además que puedas jugar muy safe en línea porque puedes farmear simplemente tirando el hacha todo el tiempo. Además de que cuando este tiene la definitiva gana mucho sustain lo que le permite ganar mucho aguante. Renécton se ha beneficiado bastante de las mejoras que ha implementado y se pone en fuerte, como ya sabéis le hicieron mejoras en su definitiva para que tenga más daño. Sion está débil, hay mucha gente que lo hace con letalidad, tiene muchísimo daño, aunque yo personalmente lo recomiendo más como tanque porque gana muchísimo aguante este campeón. Sobre todo gracias a la pasiva que le permite tener aumento de vida permanente. Trandelen top está débil, yo lo recomiendo más en jungla que está mucho más decente. Vamos a ver qué puesto ocupan el resto de tanques. Tenemos a Sejuani que está fuerte. Shen está normal, Orn normal, Sak también está normal y Malphite y Chogat están muy débiles. De estos tanques si buscas alguno que tenga muchísima utilidad sean estas mejores opciones porque como ya sabéis tiene la definitiva que se teletransporta hacia un compañero aliado. Si queréis algún campeón que tenga mucho daño, Sak es de las mejores opciones, tiene mucho daño mágico y encima movilidad. Y si lo que buscas es que en ley tu equipo tenga muchísimo más daño de lo habitual, Orn es de las mejores opciones. Además que este campeón tiene mucho aguante. Warwick está débil, este campeón se ha puesto de moda en esa línea. Yo personalmente te lo recomiendo más en jungla que está mejor. Rindamer está normal y Yorick está muy débil. Son muy buenas opciones si buscáis campeones para hacer split push. Vuestro amigo Teemo se ha visto bastante beneficiado de las mejoras del último parche, de hecho pues está fuerte. El problema que le veo es que no es nada bueno para las teamfights. Y con un 42% de Redwins tenemos a Ryze, el campeón de campeones como siempre está en lo más bajo el pobre. Rumble también en este parche ha subido muchísimo de categoría, de hecho está fuerte actualmente. Singed está muy débil, aparte que es un campeón bastante difícil de utilizar porque las mecánicas son muy distintas al resto de campeones. Raven está débil, yo siempre digo que si queréis utilizar a esta campeona que para eso utilicéis a Fiora que le da mil vueltas. La única diferencia que hay entre estas dos es que Raven es muchísimo más fuerte para las teamfights, pero Fiora es mejor duelista. Heimerdinger débil, le pasa como a Ilawi, es muy fácil hacerle counter. Lo que tienes que hacer es centrar tu focus principalmente en sus torretas porque es de ahí donde tiene todo su daño. Y si no puedes romperlas, por lo que sea, porque te está haciendo presión o algo, aléjate de las mismas y ya tendrás una oportunidad para matarlo. Los tiradores, tenemos a Vine que está muy débil, Axan que está débil y Queen está normal. De estos tres tiradores, personalmente recomiendo mucho más a Queen porque con su definitiva podemos ir rotando a otras líneas. Vamos consiguiendo kills y de esta forma llegamos a top mucho más fuertes. Urgot lleva muchísimo tiempo estando de los más débiles, de hecho tiene un 46% de rate wins. No le vendrían nada mal unas mejoras a este amigo. Yasuo está débil y su hermano Yone está fuerte. Si os preguntáis por qué siempre Yone es más fuerte que Yasuo en top, se debe a que su pasiva hace daño físico y mágico. Así que si por ejemplo el campeón enemigo se hace armadura física, le vamos a estar quitando más daño mágico. Akali en top está normal, yo la recomiendo mucho más en mid porque va a ser contra campeones que tienen menos aguante, por tanto son más fáciles de matar. Rengar en top está débil, si lo vais a utilizar, hacerlo como luchador, para tener mucho más aguante y además que tienes un daño decente. Vladimir en top está débil, es un campeón que no tiene nada de daño casi al comienzo de la partida. Además de que su W, que es la única vía de escape que tiene, pues tiene muchísimo enfriamiento. Por tanto, si la perdemos, tienen un momento perfecto para matarnos en early. Yo te lo recomiendo mucho más en mid. A Bolivar, como ya sabéis, le cayó un fuerte nerf, pero a pesar de eso sigue fuerte curiosamente. Así que sí, es una opción viable totalmente. Kennen está muy débil, de hecho tiene un 45% de rate wins. No le vendría nada mal también mejoras como a Urgot. Nasus y Kaylee son buenas opciones si buscáis campeones que sean muy bestias en late, es decir, que tengan muchísimo daño. El problema es que en early, pues son precisamente lo contrario, son de lo más débil que te puedes encontrar. Así que sí, al comienzo de la partida no nos queda otra que jugar muy safe. Sylas está fuerte, buena opción si queréis algún campeón mago que tenga muchísimo daño y además sustain, es decir, que se cure un montón. Olaf está fuerte, es una buena opción si buscáis algún campeón que sea muy fuerte al comienzo de la partida. Poppy está muy fuerte, ya sea en top como en jungla, así que bueno, es muy buena opción si queréis alguna campeona que tenga mucho daño y aguante. Mordekaiser está normal, a pesar de eso es muy débil contra campeones que tengan mucha movilidad, porque le pueden esquivar fácilmente sus skillshots, que es donde depende todo su daño. A Kled, como ya sabéis, le hicieron unas mejoras y de hecho pasa de ser un campeón muy débil y débil a normal. Lilia está normal, buena opción sobre todo si vais contra campeones que no tengan movilidad, porque de esta forma los podéis ir mareando con la velocidad de movimiento que tiene esta campeona. Y por último tenemos a Swain en top, que decae muchísimo y de hecho se queda en débil y yo me alegro bastante porque odio a este campeón, desde que le hicieron las mejoras a la definitiva. Y antes de acabar con el vídeo le mando un saludo a Hugo, Federico y Félix. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.